El mundo desde arriba. En este episodio, Wyoming, Parque Nacional Yellowstone, Wyoming, Parque Nacional de Yellowstone, Wyoming, Parque Nacional de Yellowstone. Siguiendo el cañón de Yellowstone, nos dirigimos a la llanura del Valle de la Mar. En el extremo noroeste de Wyoming, entendemos por qué el parque es un tesoro nacional, comenzando por la fuente termal Mammoth. Seguimos hacia el sur, exploramos las cuencas termales del cráter de Yellowstone y llegamos al hito más famoso, el Geyser Old Faithful, a tiempo para un final espectacular de este viaje. El Parque Nacional de Yellowstone tiene cinco entradas. Nos aproximamos por el este, siguiendo el río Shoshone, por el Valle Guapiti, a unos 80 kilómetros de Cody, Wyoming. Por restricciones climáticas, la entrada a este del parque permanece abierta solo de mayo a noviembre. Al entrar al parque, vemos los picos de la cadena Absaroka en las montañas rocosas. Yellowstone, que fue el primer parque nacional del mundo declarado en 1872, recibe más de tres millones de visitantes al año. El acceso al parque desde el este se hace posible gracias al Paso Silvan, mantenido para permitir el tráfico invernal en trineo a motor. Recibe el nombre del lago Silvan, que se encuentra en el trayecto. Avanzando por el paso, vemos el lago Yellowstone, el cuerpo de agua más grande del parque. Su cuenca es parte del inmenso cráter de Yellowstone, generado por erupciones volcánicas hace más de 600 mil años. Yellowstone ofrece un hábitat espléndido a más de 60 especies de grandes mamíferos. Aquí vemos una pequeña manada de guapitís. Se estima que en el parque hay unos 30 mil. El extremo norte del lago es por donde éste se alimenta y se drena a través del río Yellowstone. Un puente de pesca pasa por la confluencia, lugar de desove de la trucha degollada, nativa del lugar. Y cerca de allí está el parque recreativo. Los visitantes que prefieren un alojamiento menos rústico se hospedan en el histórico Lake Hotel, que fue construido a fines del siglo XIX y restaurado para devolverle el esplendor de los años 20 en 1990. El río Yellowstone es un afluente principal del Missouri y colecta aguas a lo largo de unos 1,100 kilómetros de las rocosas. Dentro del parque es utilizado para recreación, para pesca en bote con fondo plano. Las palabras Yellowstone, piedra amarilla, fueron registradas por Lewis y Clark durante su famosa expedición tras reunirse con los indios Minitari cerca del río en 1805. Siguiendo el río hacia el norte, entramos en la zona de la caldera de Yellowstone. Estas formaciones surgen de la emanación de hierro y ácido sulfídrico, que produce el color gris oscuro y el olor a huevo en descomposición. Volamos hacia el norte por el Valle Hayden y aparecen los primeros rápidos cuando el río Yellowstone comienza su descenso hacia el Gran Cañón del Parque. Las primeras cascadas del río son las superiores que tienen 33 metros de altura. Las espectaculares vistas a lo largo de los senderos a cada lado del cañón hacen de este lugar uno de los preferidos de los turistas. Y es otro ejemplo de cómo el paisaje de Yellowstone fue formado por eventos volcánicos hace 600.000 años. Las cascadas superiores marcan una confluencia donde el flujo de lava endurecida se encontró con uno más blando. En 1871, el doctor Ferdinand Hayden, cuyo nombre fue dado al valle, condujo una investigación geológica en la inexplorada región de Yellowstone. Acompañaron la expedición el fotógrafo William Henry Jackson y el pintor Thomas Moran. Sus fotos y cuadros de las cascadas cautivaron la atención de las autoridades e inspiraron al Congreso a declarar la región Parque Nacional un año después. El río Yellowstone recorre otro medio kilómetro antes de dar un salto mucho más alto que lo lleva a la boca del Gran Cañón. Las cascadas inferiores tienen 94 metros de altura y son las más altas del parque, casi el doble que las cataratas del Niágara. También son el volumen de agua que cae más grande de las rocosas. Y este es el mirador del cañón inmortalizado por el famoso pintor Thomas Moran, cuyo cuadro hoy está en la Casa Blanca. Estas majestuosas cascadas fueron el sujeto de relatos casi míticos compuestos por los cateadores que se aventuraron en el territorio de Montana a mediados del siglo XIX. Los periódicos de la frontera aseguraban que las cascadas tenían cientos de metros y las juzgaban el lugar más sublime de la tierra. Dos recorridos paisajísticos ofrecen asombrosas vistas del cañón, tales como Point Sublime en el camino South Rim. Los otros miradores están exactamente en el borde de las cascadas superiores e inferiores y ofrecen al turista un fascinante encuentro con las poderosas cascadas. En nuestro viaje por los valles septentrionales de Yellowstone, observamos un bisonte juguetón. Estos animales son bastante nómades. En verano, vienen a aparearse a estas altiplanicias cubiertas de hierba. Son vegetarianos. También en las estaciones más frías pastan en praderas y estribaciones. El bisonte es el animal más grande del parque y se cree que el hábitat del bisonte de Yellowstone es el único de Estados Unidos que existe desde tiempos prehistóricos. El huapití es un mamífero de las alturas y se ve más a menudo a la mañana temprano o en las últimas horas de la tarde en verano pastando en la pradera. En 1988, los incendios forestales dañaron el 36% del parque. Estas zonas finalmente fueron habitadas por el huapití gracias al desarrollo de vegetación exuberante. Por este motivo, también pastan en zonas recientemente taladas. El macho se distingue por su bella cornamenta que puede tener entre 6 y 8 ramificaciones a cada lado y pesar más de 13 kilos. Para marzo o abril de cada año, el macho muda completamente sus cuernos que le vuelven a crecer a partir de mayo y hasta agosto. Y cerca de allí, el río Gardiner surca el escarpado cañón de Ship Eater que recibe su nombre de los indios Ship Eater. Se cree que esta tribu se valía de los precipicios para arriar y atrapar el ganado. Hoy, un espectacular sendero a lo largo del cañón lleva a los excursionistas a uno de los secretos mejor guardados de Yellowstone, las cataratas de Osprey. Están insertas en un cañón angosto y el rocío que genera la caída de agua ofrece una bruma refrescante a los turistas en los días cálidos. El parque se encuentra en una meseta que está a 2,400 metros de altura promedio con montañas que alcanzan los 3,300. A menudo, esta meseta se cubre de nubes y genera un ambiente encantador para los visitantes. Entre el monte Everts y la zona de Mammoth, a unos 8 kilómetros de la entrada norte, está la administración del parque, un grupo de edificios con techo rojo construidos a fines de los principios del 20. Durante sus primeros años de existencia como parque nacional, Yellowstone fue operado por la caballería norteamericana y este lugar fue un puesto del ejército durante 32 años. Los edificios de piedra albergan a 400 personas. en 1918, el ejército dejó el control del parque en manos de civiles que mantuvieron la administración en el fuerte desde entonces. En los edificios militares históricos actualmente hay oficinas y habitaciones para los residentes. Además, hay una clínica médica y está el Museo Albright que cuenta la historia de los residentes del parque. Cerca del fuerte de Yellowstone hay una hermosa ladera blanca cubierta de carbonato de calcio. Esta maravilla geotermal de la naturaleza, la fuente termal de Mammoth, es un enorme complejo de terrazas de caliza que presenta variedades de blanco, castaño y color crema. Un circuito de paseos y escaleras permite a los exploradores recorrer las imponentes terrazas de roca sedimentaria. Cada una de estas formaciones tiene sus propias características, como el ya extinto Liberty Cab, una columna de 14 metros formada por agua caliente que brota de un solo manantial. Cuando el agua caliente que proviene de la cuenca del géiser Norris se desplaza a través de una falla y sale a la superficie a través de grietas y fisuras, la piedra caliza disuelta se deposita en las terrazas. Por día fluyen hacia Mammoth más de 1,800 kilos de carbonato de calcio. Las terrazas amarillas, anaranjadas y marrones toman color de las bacterias que viven en las aguas. Dejamos el sector noroeste del parque y partimos hacia el sur, hacia el borde del cráter. Aquí vamos a explorar una cuenca donde se dan las temperaturas más altas del parque. Las condiciones termales extremas del géiser Norris son el resultado de la conjunción de dos fallas importantes y la zona de fractura del cráter de Yellowstone. Por ello, la cuenca tiene las fuentes termales más calientes, ácidas y cambiantes del parque. Las charcas cristalinas se vuelven burbujeantes y fangosas y hasta se transforman por momentos en géiseres. Dentro de esta cuenca hay un manantial con características prismáticas generadas por la pigmentación de las bacterias que viven en esta agua rica en minerales. Cerca de la entrada oeste está la naciente del río Madison en la confluencia de los ríos Gibbons y Firehole contemplada por el parque nacional Mountain. Siguiendo hacia el sur vemos la cuenca del géiser inferior con fuentes termales desparramadas en pequeños grupos principalmente en praderas a lo largo del río Firehole. Nos concentramos en el lago Fire y los grupos de fuentes conocidos por sus fangos multicolores. La cuenca también deleita al turista con sus fumarolas y géiseres además de las charcas burbujeantes y manantiales de agua caliente. La cúpula blanca desprende agua y vapor a través de una columna rosada de 6 metros de alto. Este sector tiene muchos lugares de alta actividad tales como los lagos Firehole y Hot que se escurren a través de una frente del Firehole. El géiser Steady que en español quiere decir estable es el más grande en erupción constante de Yellowstone y del mundo. El grupo Paint Pot es el más diverso de atractivos termales en la cuenca inferior. Incluye manantiales, lodazales, géiseres y fumarolas. El géiser Klepsidra cuyo nombre quiere decir reloj de agua en griego tiene cuatro fumarolas que despiden agua en dos etapas diferentes. La etapa intensa puede durar de 3 a 6 horas. El otro fenómeno asombroso de este grupo es la fuente Paint Pot las hijas de pintura llamada así por los colores rojo, amarillo y marrón. En primavera estos manantiales están más activos cuando el agua proveniente de nieve derretida abunda y genera un efecto de burbujas danzantes. En los meses de verano el fango se torna más seco y grueso. Entre las cuencas superior e inferior de los géiseres está la adecuadamente llamada Cuenca Media apodada el cuarto de hectárea del infierno por el escritor Rudyard Kipling. Este es el géiser Excelsior, uno de los más grandes del mundo. Aporta 22 millones de litros por día al río Firehole. El Excelsior está flanqueado por la gran fuente prismática, el manantial de agua caliente más grande del parque y el tercero más grande del mundo. Descarga más de 2.000 litros de agua por minuto. El color varía según el nivel de pigmentación de las bacterias que hay en el agua y según la temperatura del agua. El color azul es tan intenso por la gran pureza y la profundidad del agua en el centro. La gran fuente prismática es otra famosa obra del pintor Thomas Moran inspirada en Yellowstone. Estamos en la cuenca superior y vemos un grupo aislado llamado Black Sand, notable por sus manantiales coloridos como el Emerald y el Rainbow Pools. La cuenca recibe el nombre del cristal volcánico que cubre gran parte de la zona. Otro geyser afamado de la cuenca superior es el groto cuya forma es muy extraña. La boca se formó rodeada de tocones de pinos secos destruidos por un terremoto hace miles de años. Con una hermosa vista al geyser Old Faithful la posada que lleva el mismo nombre funciona como hotel dentro del parque desde 1904. Fue construido con pinos sembrados aquí y es el hotel de madera más grande del mundo. Los cimientos y la enorme chimenea están hechos con la roca volcánica que abunda en el parque. A pasos de la histórica posada está el geyser Old Faithful por su poca variabilidad es quizá la fuente termal más previsible del planeta por eso es la atracción más visitada y esperada del parque. Como la mayoría de los visitantes los integrantes de la famosa expedición del ejército que dio el nombre a Yellowstone en 1870 mencionan el Old Faithful como el primer geyser en el cual se fijaron. Por eso fue también el primero del parque en recibir nombre. Para los lugareños el mejor indicador de una erupción próxima son los bancos repletos de gente. El Old Faithful comienza cada actuación con un prólogo de salpicaduras y pequeños chorros. Esto dura unos 20 minutos. Los chorros van creciendo en dos o tres etapas hasta alcanzar la altura máxima. La altura puede alcanzar de 32 a 56 metros y cada chorro contiene entre 14.000 y 32.000 litros de agua. El pronóstico de la siguiente erupción se basa en la duración de la anterior. duran en promedio entre dos y cuatro minutos. El intervalo entre erupciones es en promedio 90 minutos y el pronóstico abarca solo la siguiente erupción. El Old Faithful es un verdadero símbolo de Yellowstone y un emblema norteamericano. El lugar perfecto para finalizar este viaje. El el romántico Gracias.